¡Suscríbete al canal! Si no, no podré conseguir mercancía de las aldeas remotas. Y créeme, tienen algunos... Entonces sígueme, amigo. Aquí, el poder viene de la jungla. De la isla. Debes conocer el... Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, vas. Controla la posición de sus hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende sus aparatos. Pero tú... Sí que podrás arrancarles información útil. Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. ¡Suscríbete al canal! Eso debe ser la torre de radio. ¡Vamos! No mires abajo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!